Bueno, usted ha definido el número finalmente, Leonardo, ¿alcanza o no alcanza un 32%? Yo diría que en la realidad no alcanza, pero también busca los vueltas, los empleados para ver la situación del municipio como está, también están pensando, los asambleístas también piensan en eso, de que pedir una barbaridad tampoco... También hay que ver el contexto económico del municipio. Claro, seguramente, también lo piensa el empleado, no es de pedir y pedir y pedir, porque hay que saber qué respuesta puede recibir el Ejecutivo. ¿Tienen fecha para reunir la próxima semana, será, en los próximos días? En estos días estoy esperando respuesta del Intendente y a lo mejor lo juntamos más luego. Pero ya nosotros sacamos fotocopia del acta que se hizo y se la pasamos a él para que vaya analizando el tema. Un 32% dividido en dos veces. El conjetivo activo a enero. Eso como para hasta mayo, hasta junio. Claro, hasta el mes de junio. El mes de junio termina eso. Y la intención de la asamblea es llevarlo a un 44, 45% anual. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro, hasta junio es el porcentaje. Si les ofrecen algo anual, pero de un 20, un 30%. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. La asamblea del próximo 13 de abril. Claro, el 13 es convocatoria, ¿no? Pero la elección, bueno, se va a confirmar. Después lo vamos a confirmar nosotros para cuando se hace. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Maidana.